¿Qué es la primera etapa del hospital? Si bien esas historias, bueno, hoy se siguen haciendo en papel, pero en un futuro va a ser todo archivo electrónico, nosotros generamos ese espacio para lo que tenemos hoy y en un futuro tal vez se aproveche con algún espacio para administrativo. ¿Cuándo va a estar en funcionamiento este espacio? Faltan pequeños detalles como la parte eléctrica, básicamente el rack que corresponde a los equipos de computación y eso tiene que venir el técnico a trasladarlo y ya después se va a poder utilizar todo el espacio. Gerardo, bueno, también hay dos obras que siguen en su mismo carril, ¿en qué estado están? Exactamente, estamos con un consultorio nuevo que ustedes pueden verlo en la parte que se va checando en nuestra sala de espera, pero es necesario el consultorio, ese consultorio va a estar destinado a oftalmología. Se están presupuestando y colocando en la partida de presupuesto el equipamiento para oftalmología, es un servicio que no se estaba dando, por lo tanto creemos muy oportuno y muy necesario. Esa es la otra obra que se está haciendo, también se está remodelando la sala 1 y 2 de internación, que esa se había dejado porque pertenecía a un plan del ministerio, de una reforma importante que iba a sufrir nuestro zanco. Hasta el momento no se llevó a término y entonces decidimos, por supuesto que consultándolo previamente con gente de arquitectura del ministerio, reformar o remodelar la sala de acuerdo a las exigencias actuales.